Estamos en un entonces, en un momento timeless, ¿no? O sea, como sin tiempo, sin edad, es la que quiero llegar, ¿no? Y ahí les va. Voy a tener que decir esto en inglés porque así es como apareció en mi cabeza en algún momento, ¿no? Siempre se nos dice que tenemos que estar en el aquí, ahora, ¿correcto? Y hasta le ponen aquí y ahora. Y yo digo sin el y, no sé, soy medio policía del lenguaje yo, ¿no? Entonces me gusta el aquí, ahora. Y entonces eso en inglés pues es now, ahora, here, aquí. Ok, ahora, júntalas, Jess. ¿Qué dice? Now here. No, dice nowhere. Nowhere. Ah, nowhere, ok. Ajá. Ok. Ay, guau, qué lindo eso. Entonces el nowhere, que es now, here, nowhere, es un no lugar, ¿correcto? No lugar, me gusta. Qué bonito. Ay, qué hermosa filosofía, ¿verdad? Es hermoso. Entonces estar en el... Hay que llevarnos esto, me fascinó. Estar en el aquí, ahora, es estar en el no lugar. Perfecto. Y si no hay lugar, entonces hay todo. Correcto. ¿Sabes? Entonces, nada, otro día les cuento esta meditación que estuvo... Pero está preciosa. ...preciosa, pero de eso va. Y tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo siento que vivir presente en el presente es estar en un no tiempo. Ajá. Ok. El presente es no tiempo. Y de hecho hasta verlo en inglés, present, ¿no? O sea, present, ¿no? Antes del sentido. No. No. Gracias por ver el video.